Aldo Transportes. Transportamos lo más valioso de su empresa, su capital humano. Somos una empresa líder y de gran prestigio, dedicada al transporte de personal, transporte ejecutivo y de turismo. 16 años de experiencia nos respaldan. Actualmente transportamos a 15,000 asociados a diversos destinos, excediendo sus expectativas a través de una estructura consolidada y enfocada en brindar el mejor servicio en materia de transporte, impulsando así el desarrollo industrial en la región. Misión. Brindar a nuestros clientes un servicio de transporte de alta calidad a nivel nacional, excediendo sus expectativas. Visión. Ser la empresa líder en servicios de transporte de personal, ejecutivo y turístico a nivel nacional, ofreciendo un servicio excepcional a través de la mejora continua y trabajo en equipo de nuestros colaboradores, comprometidos a mantener el crecimiento sólido y constante. Valores. Respeto. Compromiso. Puntualidad. Seguridad. Lealtad. Honestidad. Confianza. Trabajo en equipo. Política de calidad. Estamos comprometidos en cumplir los requisitos del cliente, mediante la mejora continua de la eficacia del SGC. Contamos con el distintivo Guanajuato Crece y actualmente estamos trabajando para obtener una certificación que acredite nuestros servicios. Gracias a nuestra amplia experiencia, hemos trabajado con grandes empresas, que nos han brindado la confianza de poner en nuestras manos sus necesidades. Servicios. Transporte de personal ejecutivo en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. Asignamos una ejecutiva de cuenta y un supervisor operativo con amplios conocimientos en logística, a fin de apoyar en el diseño de las rutas y optimizar los recorridos y tiempos de traslado. Contamos con pólizas de seguro de cobertura amplia y documentación en orden. Capacitación constante a nuestro personal, acreditado por el registro de C5 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para así garantizar la seguridad de su personal. Transporte de lujo para ejecutivos, cobertura nacional, autos ejecutivos, flexibilidad en renta de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, servicio auxiliar general y mensajería eventual o permanente. Nuestro personal es de absoluta confianza y cuenta con la documentación estatal y federal requerida, con experiencia y conocimiento en trámites ante dependencias gubernamentales y bancos. Estamos comprometidos a garantizar la eficacia de nuestro servicio, en base a incidencias y servicios proporcionados, esto para brindar un servicio de calidad para su empresa. Centro de monitoreo y GPS Contamos con un centro de monitoreo de alta tecnología, donde se controlan las unidades vía GPS en tiempo real las 24 horas del día todo el año, el cual se encarga de supervisar que los servicios se realicen en tiempo y forma, así como la generación de reportes de llegadas, rutas, puntos de reunión y control de velocidad y flujo vehicular. Nuestra línea gratuita 0800 849 1415 te brinda servicio las 24 horas del día, donde puedes comunicarte y obtener información sobre cualquier ruta. Capacitación Nuestro personal se encuentra en capacitación constante, en manejo a la defensiva, primeros auxilios y atención al cliente. Parque vehicular Nuestra flotilla vehicular se adapta a las necesidades del cliente, además de ser la más nueva y completa del mercado. Va de los modelos 2010 a 2016, de las cuales se destacan nuestras siguientes unidades. Urban para 14 pasajeros Suburban 7 pasajeros Autobuses Volkswagen 41 pasajeros Autobuses Mercedes-Benz 37 pasajeros Autobús internacional Crafter para 20 pasajeros Vento 4 pasajeros Nuestros autobuses cuentan con un control de velocidad a 95 kilómetros, lanzando alertas al centro de monitoreo cuando se excede esta velocidad. Mantenimiento Para garantizar la seguridad de los usuarios, así como el buen estado de las unidades, Aldo Transportes cuenta con talleres propios altamente equipados y con personal calificado en máquinas de diésel y gasolina, funcionando todo el año durante las 24 horas. Contamos también con unidades de rescate totalmente equipadas, así como personal especializado, mecánicos, eléctricos y ojalateros, alcoholímetro y antidoping. Somos la única empresa de transporte de personal que cuenta con una unidad de servicio médico y antidoping, los cuales se aplican de manera aleatoria, manteniendo a nuestros operadores en excelentes condiciones para brindar un servicio de calidad. En Aldo Transportes, nuestra responsabilidad es servirle siempre a tiempo, con un equipo comprometido con sus clientes, excediendo sus expectativas y enfocado siempre en brindarle el mejor servicio de transporte. Aldo Transportes, transportamos lo más valioso de una empresa, su capital humano.